Como nos decían en el guión, y lo hemos visto, está aquí junto a nosotros uno de los obispos auxiliares nuevos, el padre Iván Dorneles, así que le vamos a pedir a él que nos diga unas palabras. Elegí como lema, en tu nombre, echaré las redes, así que pido eso a Dios, no poder seguir hablando de Dios, seguir misionando, como decía el arzobispo en su humilía, y doy gracias a Dios por esta vocación, doy gracias también al Papa y al arzobispo por la confianza, la elección, pedirle a todos ustedes que recen por nosotros tres, el padre Pedro, el padre Alejandro, que nos vamos a ordenar el 3 de agosto acá en la Catedral de Buenos Aires, a las 10 y media de la mañana. Los invitamos y les pedimos que recen por nosotros.